Un tapete rectangular mide 7 pies de largo y la medida de su diagonal es de raíz de 74 pies, determina el ancho del tapete. Muy bien, de este lado voy a dibujar el tapete, es un tapete rectangular, nos dicen que tiene 7 pies de largo, lo cual voy a marcar en color verde, aquí tiene 7 pies, 7 pies de largo, 7 pies y nos dicen que la medida de su diagonal es de raíz de 74 pies y eso lo voy a marcar con color azul. Entonces voy a trazar la diagonal de aquí para acá y nos dicen que la longitud de esa diagonal es de raíz de 74, lo voy a hacer un poco más grande, de 74 pies, pies, muy bien. A partir de eso debemos determinar el ancho del tapete y tal vez ya te hayas dado cuenta que esto de acá es un triángulo rectángulo, este ángulo que queda aquí como es un ángulo en un rectángulo, es un ángulo recto, ¿vale? Es un ángulo de 90 grados y por lo tanto este lado de acá que es el opuesto al de 90 grados, este lado es la hipotenusa. Así que podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud que nos falta, esto de acá que sería el ancho, ¿sale? Déjame ponerle un nombre, le voy a poner A. Ok, entonces utilizando el teorema de Pitágoras sabemos que A al cuadrado... A al cuadrado más 7 al cuadrado... más 7 al cuadrado es igual... es igual a raíz de 74... raíz de 74... raíz de 74 elevada al cuadrado... elevada al cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar un poco... nos queda que A al cuadrado más 49... más 49... es igual a raíz de 74 al cuadrado que justo es 74... a 74... ¿sale? Y ahora podemos restar 49 de ambos lados... menos 49 aquí... menos 49 acá... y obtenemos lo siguiente... de este lado se cancelan los 49... sólo nos queda A al cuadrado... y eso es igual a 74 menos 49... mmm... ¿cómo le podemos hacer? Podemos restar 50... llegamos a 25... y sumamos a 24... y sumamos 1... entonces nos queda 25, ¿sí? Otra vez, restar 49 es restar 50... nos lleva a 24... y sumamos 1... nos lleva a 25... bueno, pues para encontrar el valor de A... simplemente sacamos raíz cuadrada de ambos lados... nos queda que A... A es igual... es igual a 5... muy bien, entonces el ancho de este tapete es de 5 pies... 5 pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!